Hola Ok, perfecto Habla otra vez Hello there, vale, perfecto Ehhh Aquí ya me ha salido lo de Twitch Voy a poner esto Voy a preparar todo esto Ah, ya estoy listo Y Y y y y y y Recargamos aquí Para que no salga el directo Jajaja ¿Qué? Me he salto a mi madre Tienes unas botellas de yogur en la puerta de la nevera Jajaja ¿Y por qué? Yo quise por aquí Bueno, yo a esto ya se le he pasado Voy a cerrar por aquí Ojo, que se ve en el directo Que hemos ganado Ahora es cuando nos damos una bala Ejeje Eso es, suele pasar Suele pasar wey Eh, Prime Duz2 y me lo quita, eh Miraje, Inferno, caché y Duz2 me lo quita Y que sea Prime, por favor Por el zapote Por el zapote Por el zapote Por el zapote A ver, Quinto, eh, Duz2 Miraje, caché, Inferno Miraje, caché, Inferno Venga, va, deja miraje Sin tocar Eh, a ver Yo ahora mismo estoy realmente transmitiendo, no sé Cuando digas, le voy Se escuchará también mi voz, ¿no? Hombre, supongo Este no sé Tengo uno más que un seguidor Qué triste Qué triste Qué triste mi vida Yo llegué a tener 27 Yo un seguidor Que es un ex compañero de... O sea, de... Vele dando ya, desgraciado Un ex compañero de... De equipo ¿Estás en directo? Claro que estoy en directo Dile hola a la persona que hay aquí conectado Hola 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 A ver si ahora pega unos balas ¿Me lo puede mirar en un momento en directo? A ver si se corta o lo que sea Sí, ¿o dónde es el link? Por Discord Por Discord O por Steam Que también puede ser ¿O no? Hola No por razón le pego el micro A ver... Es que yo solo lo puedo tener puestos en 1080 o 60 FPS, tío No sé si es porque soy el que está retransmitiendo Y me salto el anuncio, tío Sí Jajaja Tengo pétalos anunciados Jajaja Jajaja Ojo, Readi Vamos a ver A ver si se escucha bien Se escucha y se ve bien Y no se corta ni nada, ¿no? Que yo sepa, ¿no? A ver, yo he visto que no Vale Voy a tener móviles por aquí, ¿sabes? A ver si se corta o lo que sea Vale, sí, que se escucha mi voz Vale, bien Se escucha tu voz Se ve bien, no se corta No laguea ni nada, ¿no? Yo sepa, no Yo no he visto nada Yo no he visto nada Yo no he visto nada Somos CT Soy siempre el primero en entrar, tío ¿Por qué será? Vale, sí, creo que voy a tener que quitar la retromisión de aquí Porque si no... Bueno, no Pues el 24 de pin yo creo que se puede jugar bien, la verdad ¡Hola! Es que... Me ha pegado como un pequeño lagazo Y no me ha hecho mucha gracia, la verdad Así que no sé Cuando intentaba hacer stream, eh... Porque perdí la configuración y busqué una... Y papallarme de momento Sí Y me bajaba los FPS bestialmente O sea, me bajaba de... 150 a 150 A lo normal que tengo A mí no, ahora mismo a mí fácilmente me irá a 400... 500, por ahí Pues a mí me iba a... A 10, ni siquiera Vale Eh... Creo que la retromisión la voy a tener que quitar Así que te voy a ir pidiendo a ti que te vayas... Que te vayas pasando por ahí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo no puedo ver enchan niña Vale, lo tengo No le he dado Qué bien Este es tonto si lo hace ¡Ups! Ahora es el que tenía que decir el azul ¡Ups! Que hay 5 personas Que hay 5 personas, ojo Soy famoso Yo, 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 yo y yo Vale, o sea, que si hago así no pierdo el dinero Vale Unos balas Al suelo Venga, hasta luego Yo cojo mi AWP Y que le den morcillo acá La de... La de... Diezmator ¿Sabes? Diezmator Sabía yo que se iba a encontrar uno con el AWP Y no muere Y no muere No puede ser No le da la puta gana, ¿sabes? ¿Eh? ¿Nurio? Al final ha muerto ¿Qué hace? Aquí tiene uno, toma Los campeones Leo, campeones Pues nada, GLHF para todos Y buena partida Vamos a ver cómo se da Hello team Hello, I go Hello team, I go B He explicado Uff Uff Vamos a ver, vamos a ver cómo se da Si alguien quiere ir a medio, le abro la ventanita y todo, ¿sabes? Soy buena gente y todo Maybe three Me han pegado mucho dos veces Ya Bueno, que se llama Casper, tío Ahora es cuando no doy una bala, a ver No, no sé bien Nah, tío No, no veintitrés en tres No, no veintitrés uno Eso menos no veintitrés, morao Morao Madre Qué polla, si son guiri Esta es una bala, morao Como le falle la bala, te... Te reviento, eh Te reviento Te reviento Se marca un Gaby Si, puede ser Puede ser, eh Está una bala Uff, madre mía y por boquita se lo carga Y por boquita se lo carga Y por boquita se lo carga Bueno, pues nada Vamos a ver el azul que tiene más probabilidad de hacer algo Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar el directo, tío Eh, yo lo tengo abierto Estadística Estadística, espectadores actuales, cuatro A mí me salen tres A mí me salen cuatro ¿Qué fue de transmisión? Buscad Cuatro espectadores, a ver Cuatro espectadores, a ver Tío, solo salgo yo como espectador, tío Me sale el anuncio a mí Me sale a mí mismo el anuncio Yo que soy el que está retransmitiendo Me sale el anuncio Sí Yo cuando iba, cuando hacía streaming Eh... Hay veces que ni me salían Los espectadores Me salían a cero Pero realmente sí que había O sea, a mí me sale como que estoy yo de espectador y de boquita Yo creo que en este mapa es muy en plan obvio hacer un rush B, ¿sabes? De primera ronda Ojo, ¿qué haces? De gracia que me ha asustado Palasca Suca Que te calles, pesado Madre mía, que tío Que eres Le bloquearé la comunicación Sí, yo lo veo Eh... Shut up, eso Ok, ok En serio, tío ¿30 en 2? ¿30 en 2? O sea... O sea... ¿30 en 2? Ya empezamos No... Qué pesado, ¿eh? No... No... Teocupo No... Descubo ... No... Gaby, ve a por ahí, si ya sabes que está tu compañero en un punto, que desgraciado. Tú que llevas la cono, tenías que haber sido el que ha ruseado. Ojo, la rata, tú eres español. Sí, 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 pero... Por lo menos ya somos tres. Ya somos tres españoles. Suerte Gaby, ah no, que no eres tú, creía que era el amarillo de verdad, tú eres un inútil. ¿Confirmamos? Pobrecillo, tío, le hago pulmín. Vale, pues yo me quedo con un apartamento que llevo sufrir, ¿sí? Eh, voy a hacer algo que no debería. Voy a hacer algo que no debería. Lo sabía, sabía yo que no... Bombi, sabía yo que no tenía que hacerlo, tío. Sabía yo que no tenía que hacerlo. Pero le he hecho, ¿por qué? Porque soy gilipollas. Lo sé. Me lo digo a mí mismo. Voy a hacer algo que no debería de hacer y lo hago. Flipante. Le voy al último, qué bien. No sé, tercero. No, segundo. Gaby, tampoco hace falta que te pegue media hora shifteando, tío. Pero es que llevas media hora shifteando. Llevas desde corta, has llegado al coche y has pasado punto shifteando. Pumla. Eso no... Eso no era wallbang. Yo te lo digo por si te sirve de ayuda. Pues ahora ya lo sé, ¿sabes? Oye, Gaby. ¿Y si me dropeas, tío? Venga, va. Va, tío. Gracias. Te lo cambio si quieres. No te vas mierda. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Encima que te estoy ofreciendo que darte con un arma mejor. ¿Pues voy a mover al medio, tío? Vale, apartamento. Vía apps. Hala. Por tirar wallbang. No. No. En... Entonces yo creo que... A ver si le hacía alguien, me he matado a wallbang, creo. Y lo están intentando echar. Bushillería para este caos sans... Reserva en수b lei. Dos muertos, tráceos de vida. La he pulsado ¿Por qué no? Palace and ramp Bomb Stairs Tetris No me salía, no me salía el nombre Digo Stairs Gaby, te la estaba jugando mucho Te lo dije Sí, de igual Ay Dios mío, si nos llega a matar Ay Dios Ay Dios mío, si llega a matar a lo rato Bueno, pues nada Oh, gracias, Mayro La ventana No Ah, sí, sí, sí Sí, porque el Pir se va para Sí, sí, vete para la ventana Y este, este se va a poder Tiene toda la pinta de irse a poder Sí, se viene a poder Oye, niños, sobre ella Bueno, la flash es asquerosa He tirado ahí Aquí no hay nadie por ahora A no ser que haya Que hagan contact Aquí no hay nadie Vamos allí, vale Vamos allá No he visto venir No he visto Te hablo One sandwich Sándwich Hola, tío, qué legazo F*** mi vida One inside Two inside right now Yeah, come on One more inside Last side Miser Como os los he dejado blanditos a todos Sí, sí, bueno, más o menos Bueno, bueno Qué majo, tío Me ha caído bien Me ha caído bien este tío El de la rata Te he dado cuenta que he pasado un poco de ti, ¿verdad? No No me lo creo Me ha pegado en los gastos de los grandes, ¿eh? Voy a ya gastar de a medio Sí ¿Qué tiene que haber eso con la conexión? Yo voy a mirar Yo voy a mirar Palas Sí Abajo uno Oh, me comí la Flash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente estoy hablando por el juego Ni una sola vez han dicho de tomar medio, eh Esto es muy raro Estos jugadores son muy raros Voy a coger armas Que tengo una MP7 de casa Vale, 67 en 4 Yo le he hecho 66 en 2 Oh, eso pica No salga así, desgraciado Ah, tío No, eh, no Empezamos a perder y no me gusta, no tengo dinero Yo no tengo pasta, tío, no puedo comprar No, tío, no es fuerza, desgraciado Si no me ha llegado para nada más Sí, espérate que esto con la M4 Fadiga Gracias, morado, por bloquearte ¿Por qué hay morado en B? No, A, sorry Stop change position Te quiero mucho Ok, está frío Z, no pasa No, es tío Hola, chaval, me he comido el flash Estoy 9 de vida No podía con más, Gaby, lo siento No podía con más Me he cargado a dos Pero es que ya no podía con ninguno más, tío Que el otro se ha quedado a uno de vida ¿A uno? ¿En serio? A uno No sé, ya se te nota Yo voy a ir para B Lo paso de ahí en medio No me he enterado de lo que ha dicho, la verdad Yo cuando lo meto bajo Quita Cuidado, Gaby Cuidado, Gaby No hagas tanto ruido, desgraciado Que te veo correr en el minimop Escúchame, esto es muy raro Esto es muy, muy raro ¿Qué haces? Aquí se han venido ¿Han aguantado? ¿En serio? Y ahora están tirando humo y toda la movida y no Pues yo voy a seguir aguantando aquí en medio, vaya Vale, voy para allá Tocaos, tocaos Bueno, no, bomba I'm gonna kill you Stop, go away, go away, go away Hola, 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 que estás pegado No sé Hola No sé La verdad que no sé Que si esto me ha pegado Hola Hola No le he visto con la sangre Se ha camuflo con la sangre, el desgraciado Te voy a... Escúchame Este tío hay que matarlo Ha probado la sangre humana Hay que matar Como los perros Palas, palas, palas Uno palas Uno nada más Bueno Ah, tío, como que no puedo hacer... O sea, no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Hola, Gabi, tío Me cago en tus muertos, tío Oye, eh, eh, eh Carmo Quiero que le censuren a mí, no a ti Ah, no, que aquí... Que esto es Twitch Hola Como el hecho El amarillo sigue ahí Porque sí, ¿no? Bueno, por lo menos A cargar que iba a plantar Oye, vale Ayúdame, vale Vale Oye, vale Hasta aquí no planten Cuarenta y cinco en tres 45 en 3 Bien, mis balas que son De juguete o qué, tío O sea Son como los nerfs Sí, más o menos 45 en 3, flipo Y al otro le ha costado morir No sé si te has dado cuenta también Claro, pues nada, pues voy por medio Si muero, recordadme como un héroe Vaya que no ¿Bueno? ¿Buena rata? ¿Qué fake? ¿A que la han pegado? Pero si el morado Si el morado ha visto uno en... ¡Una! 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 En serio 47 en 2 Menos 47 Y el otro 10 en 1 Tampoco le voy a poner nada Qué mal estoy jugando esta partida, tío Me doy pena a mí mismo Menos más Buena, cruz Voy a ver cómo va el directo A ver si se para A ver si se para o... Están poniendo... Están calentando la vela Están calentando demasiado Yo tengo muchas cosas Vale, eh... Ya he puesto esto Ojo para diga Vale Escúchame, yo voy para A directamente, eh Paso Paso de B Ahora es cuando van a B, ¿sabes? Vaya Ahora es cuando van a B Palos Ah, no Hola La que le ha pegado Yo no quiero ser el siguiente Sal de ahí Sal de ahí, amarillo Sal de ahí No me caja Ten cuidado en rampa, tú Que es que yo no veo rampa Creo que el que queda está tocado No sé, está De nada por dejártelo tocado, ¿eh? ¿Qué dice, tío? Ah, que le bloqueé la comunicación. Está calentando la vela. Y a mí también, la verdad. Está a 90 grados ya. Realmente buen trabajo, Grant. Y te hiciste realmente bien. Gracias, Bruno. Realmente bien. Vale, eh, uno medio. Made every P. Ok, try to dump, P. Buena, loco. Y yo aquí voy telándole, ¿sabes? Creo que la gente rampa, pero no estoy seguro. Sí, definitivamente rampa, rampa, rampa. Ah, f*** mi la... Eh, 38. Sí, uno tiene 30 HP. Si tienes una granada, tal vez, para la rampa. Bien. Tengo un helo. Play safe, así, helo. ¿Tenemos la bomba? Tengo un helo. Ok. Tengo el helo. Tengo el helo. Tengo el helo, hombre. Tengo el helo en el helo. El morao tiene un micro de... ¡Ah! Llevas razón. Llevas mucha razón. Estoy yo solo controlando Uno, dos, tres, cuatro Cinco sitios El arma va a seguir siendo malvado El no se va a quedar con el auto Gracias, mi amor Le he dicho gracias, mi amor ¿En serio? OVP no tiene, o eso creo Porque piquea en medio y no piquea Así que OVP yo diría que no tiene Hola, hola Hola, Gaby Hola, hola, hola Buena, loco Buena, loco Ok, voy a piquear el auto Otro nuevo Aparte Estoy enfrostando Y... Get on the two Es horrible Es ok Madre mía, Gaby I can't walk now Es que me han tocado la venda ya, ¿sabes? Cuando me la toca un poco pasa Pero tío, ¿está escuchando al Azul, tío? No, estoy pasando un poco de su culo Ostras Escúchame, el Azul está zumbado, ¿eh? Está muy zumbado Palas, 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 Juan Vale, vale, vale Ojo, una, una ¡Hala! Que nada No, 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 no Dos más rems Están tres Bombas, rems Es así, creo Flashbine Uno inside Ok Oh, f*** Eh, planta Vale, no, 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 sorry ¿Uno, un sándwich? ¿Uno, un sándwich? ¿Han muerto? No, está bien Ct, ct, ct Yeah, ninja No, ninja Defusing Ok, nice Buena, buena, Gaby PIXAWP, Ancety Oh, Nevermind Good ass Uy, me he puesto primero y todo See, you wake up We chill, but we win I love you Espérate, que el PIRSA este me está poniendo de los nervios Este pavos El PIRSA este me está poniendo algo nervioso, eh Uh, slowly Bopi Calla el pijo Le han pegado un caco por ahí a alguien Hola, se me ha laggeado Se me ha laggeado, Gaby Gaby He muerto, ¿a que sí? Ojo, he cruzado no sé ni cómo Y no he muerto Ok, nice I don't know, but it Please say One looking girl, one looks at him Nice Escúchame, que me ha empezado a laggeado de repente Y a mí también, ¿sabes? O sea, a mí no me voy a aparecer, tío, hasta que me ha empezado a disparar Bueno, no lo sé, porque también está muy pendiente ¿Vamos a ir short, tal vez? Oh, ok, vamos a ir Sí, porque B4 pistols es bien Sí, sí, está bien Oh, podríamos ir, pero tú sabes que hay un conector Ahí conmigo, igual Uh, ping, no, por favor No empezamos, no empezamos, que no se me da nada bien Oh, my God, buddy Bueno, uno corto Shirt, shirt, shirt Nice Jungle Jungle Now ya no me dices mierda, no conmigo No, cabrón, ahora ya me tratas bien, puta Él salió, no lo tenía que haber salido, tío Ah, eco Eco, eco, eco Let's play time Let's play time or... Oh, ok Let's go Let's go Nada Ahí va, palas One is on wood, palas One is on wood, palas one is on wood, One is on wood, I'm starting to come to the lag, tío Vamos a ver lo que hace el inútil este. Con la group solo poco más. Si, muy poco. Posterior. Pero bueno, si lo hace mucho. Nice try. Mira, el Kirsa este va a ultimo. Qué casualidad. Se me ha liao. No sé por qué, tío. Ahora no sé qué pasa. Me pega como la gaza. Flash, flash. Me pega como la gaza. No sé, no sé por qué hay. Sí, no sé. Se me da igual a la gaza. Ya sé. No sé. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. En serio, 81 en 3 Last 20 HP In City This is weird Well, check Oh no, oh no I think I had bought a rifle I think it's going to fall bad Ok, wait, wait, silent Short, short, people Good, Gabi Good 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 68 2 2 2 2 3 3 Left Perfect, I love you I'm in kitchen Molotov Perfect Nice Grenade Throwing a flashback I think it's not a call Yeah, I think it's a miracle Maybe saving CT, I don't know No, I can't No, no Ir No, no No, no 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 Madre mía, menudo humo, Gaby Te han lucido No sé si llegará el molde o no Pero bueno, sirve para rata Buena, Gaby En serio, me quita la kill, de gracia Encima que se ha llevado a la pala Me quita la kill Hola, 54 en 2, tío Bueno Pues nada, que me he quedado un segundo Yo creo que voy primero Es que estoy hablando por teléfono, tío Espérate Se me ha liado Un tiro de aviso Te podías morir a la primera, pero bueno A la primera, sí, podría Que a otra Uno corta Buen short Buen conector Menuda flash a tirar morado que se hace cae el sol ¿Qué pasa? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué asco, qué asco de autonuv, tío! ¡El arma más asquerosa del juego! ¿Jungle? Creo que... ¡No lo rompas, loco! ¡No lo rompas, loco! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas, loco! ¡No lo rompas! 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 ¿He sido yo o lo ha pegado en la casa este tío? ¿Qué haces? ¿A dónde va? Se tiene la bomba a la... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué haces, tío! ¡Pum! ¡Coge el AK ya! ¡No lo rompas! ¡Sí! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! Pues como va a tibir Hola llevo 24 kills Caralbria Llevo 20 Gaby 20 No, no veo a nadie Joder No veo a nadie Es esto más pegado tío, por poquitas te pego A ti un tiro Joder Menudo molos más pros me ha salido ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Gaby? ¿Dónde? Eh, la parada de alcohó One bench One bench, maybe one car No Ok, deadbeat Planting Nice, nice, nice Bomb has been planted Smoke 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 polsk Smoke Pues leíos a robar la vid al amarillo No se si se os ha dado cuenta No hechamos ahora a un compañero Ala, que se me ha quedado pillado Tú, que se me ha quedado pillado Nos echamos ahora un compañero ¿Sabes? Para terminar directo Aunque mancaemos Gabi, solo Solo no me gusta, tío Vale, uno jungla Al solo Coja OVP, Gabi Pues GG Ojo, he quedado primero He empezado fatal O sea, pero fatal Yo he empezado fatal, tío Y de hecho he fallado Algunas veces he fallado una, chaval Facilísima, hola Y, pues He empezado bien Pero bueno, he acabado bien Lo importante no es Cómo se empieza Sino cómo se acaba Vamos a un compañero Pa' terminar No, a mí no me ha bajado Vale Vamos a un compañero Pa' terminar ¿Inferno o no? ¿Qué ponemos? Hasta que me han cabreado Me he cargado todo de aquí ¿Vas a ver? Sortos Ala ¿Cómo me va el directo? ¿Me va bien? ¿Va? ¿Va? ¿Cómo va? Luego me lo tengo A descargar Pa' resubirlo a YouTube Te va bien Te va bien Va de lujo, ¿no? ¿60 FPS? No lo sé O sea, yo lo veo fluido O sea, no se queda pillado ni nada Es lo importante Hay dos personas Dos personas Una que soy yo Y la otra soy yo Si antes había cuatro personas Era porque era yo ¡Hola! Normal que me lagué Se lo tengo abierto aquí Madre mía Normal que me empezase a lagué Algunas veces Y me pegase el tirón Yo claro Como si tan listo En vez de O sea, con la fibra En vez de estar por cable Estoy por wifi Pero bueno Aún así Dos espectadores Dios mío Soy famoso No me salta el anuncio Madre Al final se ha notado Que me he cabreado un poco, ¿no? Sí Un poco bastante La verdad es que se ha notado Un poco bastante Pero es que en serio He flipado con el pavo eso O sea, me he pegado Un escopetazo en la cara ¿Por qué sí? Porque supuestamente Lo estaba bloqueando Entonces la da rabia Y te ha pegado el escopetazo Pero si me estaba bloqueando Él a mí Lo estaba bloqueando Mutuamente Lo estaba bloqueando Mutuamente, tú Ah, pero ahora le cerro la boca Ya Al final, mira El cava tercero Yo he empezado fatal He quedado primero Que es lo más difícil Partida Partida, partida, partida Vamos Va, tío Va, anímate Alegra ese ánimo O sea, arriba ese ánimo Madre mía Qué tonto soy Es que ha sido el único compuesto Vale Vale, somos terror No me hagas eso, tío No me hagas eso Bien, encima Más distraído ¿Dónde iba de directo? Pues no lo sé La verdad No, paso Mucha pereza ya Me puede explicar 76 en uno Ahí está Espérate Lo voy a mirar Llevo ¿Cómo que le he hecho 231? 50 Eso me ha salido a mí antes El que he hecho a 119 Llevo 53 minutos O sea que no está mal Una orilla ¿Qué me ha salido? Voy por fuera, Gaby Cojo que dos 50 Y que sea lo que Dios quiera Pon Heile ni siquiera Ahora sí Ahora voy a 28 de pin Chaval Antes es que lo tenía abierto Tanto en el ordenador Es como en el móvil Están los dos A uno le he hecho 23 en uno Sí ¿Y al otro? Nada Nada en nada, ¿verdad? 43 en uno, tío Corriendo para atrás Me pega un tiro Flipo Bueno, pues nada Pues... Ya sabes lo que toque Dice que el hermano Me ha hecho volando ¿No dicen eso? Me lo acabo de inventar La verdad 75 en dos ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! 75 en dos Bueno, por nada Me la voy a jugar Me voy a comprar Escabar Hola No me pregunte Le he pegado dos tiros Y no me ha muerto Vale Uno creo que le he dado Sí, le he dado un tiro A uno le he dado un tiro Vale, buena Me ha ruseado Soy yo o le he visto aquí? ¿Alguien me puede explicar Dónde están estos tíos? Uno está muy tocado O sea, ¿por qué le he pegado yo un tiro? ¿Por qué le he pegado yo dos tiros de 10 a la 1? Los copes Sí, encima los copes A mí me pasa igual Me va a rusear Sí 27 en uno en cabeza ¿Me vacilas? ¿En serio? Puede ver un trago de agua Visto Te he visto No sé dónde estará Ni por dónde te mueves Pero te he visto que estaba aquí abajo Así que A mí no me No me trollé Porque sí O sea, ella estaba por aquí 15 en uno 15 en uno Eh, 15 en uno Flipa Y yo 27 en uno en cabeza Nice Bueno, pues tengo dinero para acá Que es lo importante Hola, tú no tienes nada Pobrecillo Voy yo para adentro El taza contigo Hola No, tío La gasta no, please Estoy a nada de vida Toma, toma, toma De nada Menos más que te pasa el AK Tú Es tuyo, Gaby No te pongas nervioso Recarga No tienes nada de vida Flash Uf Bueno Planta ahí Quédate con el AK Si esa era la idea Ah, no me la iba a dar, eh Desgraciado Yo voy sin salir Voy sin, no Se me ha liado Eso por no mirar dinero Pero bueno No pasa nothing No pasa nothing Oye, ¿y la bomba? ¿Quién se la queda? Yo pedí el divorcio Pero no la custodia de la bomba Que se ha dado la vuelta Todo el mapa Si puede ser Que ganas Hay que tener Casi la lia ¿What? ¿Dónde está este tío? Escúchame, no me da tiempo, eh No puedo plantar No me da tiempo ¿Dónde está este tío? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Dónde se ha metido este tío? Yo me voy a quedar aquí Por lo menos guardo mía acá, tío O sea, a mí no me jodas ¿Dónde se había metido, loco? No sé Estoy flipando un poco Yo creo que estaría guardando también Guardando, bueno, pues sí Es que, es que era especial ¿No mira por detrás? Sí, mapa Porque me he quedado 20 Pero Gaby, no me sale desgraciado Buena Espérate Vale, en el túnel En el túnel Avanza, avanza Avanza en el túnel 87 en 3 Bien Bien Muy bien Oye, Gaby Se te ha liado, ¿no? Sí, un poco No pasa nada No te acompaño Vale Eh, planta Del tirón Sin miedo No 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 haga eso, Gaby Otra ronda perdida, tío Y la cámara TV Nadie CGH Perfecto Que antipáticos todos Hombre Hombre Se ha dicho GH Voy al túnel Métete en punto Vale Ostras ¿Y después de este vas ya o...? Después de esta me voy, sí Vale, eso por listo Tú también Sí, sí, eh Yo le he visto volar O sea, es verdad Literalmente Ha volado Se os ha caído de espaldas Se ha tropizado ¿Has entrado con las apuntas? Sí Joder No veo nada A uno de vida, chaval Hola Mira más que se ha quedado sin balas, tú Si no, muero, eh Pero literalmente O sea, me han pegado un cascazo, chaval O sea, a uno de vida Flipo En la caja Bien uno ¿Y el otro dónde estaba? Se ha ido por detrás Ha rusado el humo Ha rusado Pues será Vale Eh Voy fuera ¿Vale, Gaby? Yo entro por el túnel ese Ok Ay, Dios Gaby Perdón Me quedaban tres segundos, creo Para defusar Lo he dado muerto Ja Eso por fragres Yo la mag 7 O suag 7 No, se le dice la suag 7 Vale, por fuera Buena Bueno El otro Le había dado 81 Flipo Sabía yo que iba a venir por punto No sé por qué ¿Quieres esto? Vale ¿Vas? ¿Por dónde vas? Yo voy para dentro Yo lo defuso Vale, pues El defuso Es que justo es ahí Del humo, tío O sea, estamos a punto De defusar Y justo es ahí Del humo De hecho Le había pegado 52 En 2S, tío Vale Tomámoslo Ja Uno aquí No, he tocado Vale, sí Vale Vale, bomba aquí 52 en 2 Va por afuera Gracias por delatarme Tu posición Inútil La verdad Al disparar Se ha delatado Él solo O sea He cogido una cosa Que no quería Ya Claro Jejeje Y yo me lo creo Vale Yo aquí tampoco No rusé No pusé Hola Pedazo flique Que le he pegado Y me sube nada Calabre En serio Tío Y a mí no me suben Qué rango eran Estos tíos No sé Acalauré Y acá Nice Tampoco Es que me importe mucho Ahora solo falta Que suba Nova 2 Y ya está Eso va a ser Más complicado Esto Bueno Pues nada Yo voy Cortando por aquí Y me voy a acostar Bueno Pues nada El directo Lo resubiré a YouTube Vale Y ya está La gente que ha estado aquí Viendo el directo Pues muchas gracias Que seguramente haya sido Nada más que mi novio Pero bueno Yo me lo veré resubido Seguro también Así que Pues nada Ponte la parte esa Ponte la parte esa Donde me apoyo a todos Venga Bueno pues nada Pues muchas gracias A la gente que ha estado en el directo Que seguramente ya O sea no más que mi novio Porque estoy más solo de la una Y nada Pues mañana haré otro directo A la misma hora Así que Gaby tú vas a estar Vale Perfecto Pues nada Por lo dicho Que paséis buena noche Y hasta mañana Bueno